El nombre de la patria Valiente guerrillero, bendito hijo del pueblo Tu México te admira y alaba tu valor También brindo mi canto para tus generales Aquellos hombres leales, valientes como tú A ellos una rosa, a ti verdes laureles Para ceñir tus hienes, mi gran jefe del sur Ay, ay, ay Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vive tu frase de tierra y libertad Allá en la Chinameca donde te traicionaron Tu sangre está brillando como un rayo de sol Y tu nombre en la historia cubierta está de gloria Con lágrimas de un pueblo que te tributa o no Adiós celosa madre, adiós guautla morelos La que guarda en su seno al hijo que el amor Adiós don Emiliano, mi general Zapata En nombre de la patria recibe blanca flor Ay, 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 ay Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vive tu frase de tierra y libertad Ay, 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 ay Gracias por ver el video